Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Cálculo de una variable cuarta edición del autor Denis Fesil Capítulo 3, la derivada Capítulo 3.2, regla de potencias y sumas Ejercicios 3.2, solución del problema número 54 Encuentre una ecuación de la regla tangente a la gráfica de la función y igual a x a la 4 En el punto donde el valor de la tercera derivada es igual a 12 Le da la función y igual a x a la 4 Hay que encontrar las tres primeras derivadas de esta función Esta función tiene forma de potencia, entonces para derivar vamos a aplicar la regla de la potencia Esto es, bajamos el exponente a multiplicar el coeficiente Y luego el exponente lo disminuimos en la unidad De tal manera que la primera derivada de la función y es igual a 4x a la 3 La segunda derivada de esta función es igual a 12x a la 2 Y la tercera derivada de la 3x a la 5x a la 3x a la 4x a la 3x a la 4x a la 2x a la 2x a la 3x a la 3x Estamos dando la notación de prima para representar las derivadas Y el problema pide que sea y la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función donde la tercera derivada es igual a 12 entonces vamos a encontrar primero el punto o las coordenadas del punto donde el valor de la tercera derivada es igual a 12 y por donde pasa la recta tangente a esta función despejamos aquí la x dividiendo en ambos lados entre 24 y obtenemos que x es igual a 1 medio este es el valor de la axisa ahora vamos a calcular el valor de la ordenada de ese punto para hacerlo sustituimos aquí la x por el valor numérico de 1 medio y queda 1 medio a la 4 y 1 medio a la 4 es igual a 1 a la 4 sobre 2 a la 4 esto es igual a 1 dieciséisavo de tal manera que las coordenadas del punto llamémoslo p son 1 medio para x y 1 dieciséisavo para y ya tenemos un punto de la recta que estamos buscando si hallamos la pendiente podemos determinar su ecuación para hallar la pendiente utilizamos la primera derivada de la función porque la primera derivada de una función geométricamente permite calcular los valores de la pendiente de las rectas tangentes a la curva de esa función en cualquiera de sus puntos entonces y' es igual a 4 por x a la 3 la x vale 1 medio y lo elevamos a la 3 y 1 medio a la 3 es igual a 1 octavo por 4 es igual también a 1 medio entonces la pendiente de esa recta es igual a 1 medio y la ecuación de la recta que se llama ecuación punto pendiente cuando se conocen los valores de las coordenadas de un punto y su pendiente es y' igual a m por x menos x sub 1 más y sub 1 donde la m es la pendiente x sub 1 es la coordenada en x y y sub 1 es la coordenada en y del punto y procedemos a sustituir estos valores numéricos aquí y' es igual a 1 medio por x menos x sub 1 que es un medio y más y sub 1 que es un dieciséisavo suprimimos paréntesis y y es igual a un medio de x menos un cuarto más un dieciséisavo reducimos estos dos términos semejantes menos un cuarto en dieciséisavos es igual a menos cuatro dieciséisavos y menos cuatro dieciséisavos más un dieciséisavos es igual a menos tres dieciséisavos y esta es la ecuación de la recta buscada dada en la forma pendiente ordenada al origen voy a a dar la ecuación dada en la forma general esto es en la forma AX más BY más C igual a cero primero multiplicamos cada uno de los términos de esta igualdad por el mínimo común múltiplo de los denominadores por dieciséis entonces queda dieciséis Y igual a ocho X menos tres por lo tanto ocho X menos dieciséis Y menos tres igual a cero es la ecuación de la recta buscada dada en la forma general ahora veamos la ilustración de la solución del problema en el programa GeoGebra aquí en GeoGebra ya he trazado la gráfica de la función Y igual a X a la cuatro ahora voy a trazar la gráfica de la ecuación de la recta que ya he encontrado que es ocho X menos dieciséis Y menos tres igual a cero ahí está y recordemos que esta recta es tangente a la gráfica en el punto de coordenadas un medio un dieciseisado ahí está el punto también recordemos que la pendiente de esta recta es igual a un medio de esta manera termina la solución del problema hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender